El salón de la creatividad Evito mucho que se tiran, que le sobra mucho flow Mucho loco con la capacidad de ser muy bocón Evito mucho que se tiran, que le sobra flow Vi a un medio blunt, se vacilan y cree que son applicants Evito mucho que se tiran, que se ponen de reves Tales son el que nos fui más green con RMB Evito mucho que se tiran, ponen de reves John, lía, tourist y vive... El San Juan de la Maya, mama, mama, maya, mama, maya El San Juan del Maya, mama, maya, mamá maya El San Juan del Maya, mama, maya, mamá maya El San Juan de la Maya, despira d'aye El San Juan de la Maya, mama, ma 10 Tranquilo que los zwei no's ngobie El San Juan de la Maya, despira d'aye El San Juan del Maya, mama, maya El San Juan de la mañana, hija de vida, dice real. El San Juan exquisito como alicata al marido. Si tú no pagas, te cocinan o te meten al guiso sin compromiso. Tumbamos tu casa, tumbamos el piso. Nos metemos a tu barrio sin pedirte permiso. Las boqueteras que te hagamos, las tapamos con fiso. Los dos peinetes guineamos, los ojos te bajan el dedo. Si tú te metes con nosotros, te sacamos los peos en breve. Los colaremos por toditas las redes. Muchas emisoras escucharán lo que produce verre. Y como siempre te arrete, guay tequila, café. De San Javier a Motolet, tú lo sabes, tú es heavy. El mundo nos llama porque esta vaina está heavy. No podrás ocultar lo que brilla en la oscuridad. Si quieres calle loco, tú tienes que cerrar. Nombre lo que nunca ha vivido, no se falta. El San Juan de la Maya, mamá, 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 mamá. El San Juan de la Maya, si tú te miras, te rubes. El San Juan de la Maya, mamá, 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 mamá. El San Juan de la Maya, si tú te miras, te rubes. El San Juan de la Maya, mamá, 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 mamá. El San Juan de la Maya, si tú te miras, te rubes. El San Juan de la Maya, mamá, 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 mamá. El San Juan de la Maya, si tú te miras, te rubes. Vengo de donde las calles queman, soy un imán para las balas. En un par de calas fumo tu fama, ya solo queda el humo. ¿Quién te paga la renta? No es fácil salir de la calle si la calle es la que te alimenta. Quieren pillarme pa' zumbarme, lo que pasa es que para zumbarme a mí le faltan 20 años de street. Cuídate pa' que la luna se te apague. La gloque en el calcetín por si la nueve se atranca no falle. Provoco múltiples orgasmos cuando paso por tu lao. Los capos se lo viven y las chales dicen guao. Si los pillo por la zona les vamos a echar el candao. No te metas al pescao, acabas cao. Ey yao, sigo siendo el mismo aunque las cosas se han cambiao. Volante de oro blanco con detalles en crombao. De la costa del levanta al centro andamos prepao. Ficha, te trajo caliente mami, ya duele a quemao. Evito mucho que se tiran, que le sobra mucho flow. Mucho loco con la capacidad de ser muy bocón. Evito mucho que se tiran, que le sobra flow. Medio blon, se vacilan y creen que son callejón. Evito mucho que se tiran, que se ponen de revés. Dale zonas que no firman poco con el revés. Evito mucho que se tiran, ponen de revés. Yo fui a todo bien, bebe, 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 bebe. San Juan de la Maya, real music, we on fire. Shut the fuck up. Tire. Always rap, everyday, chase into your tire. Basti way and touch your throat. Sire. Pazis don't know. How we keep makin' the dough. Hustlin' in the street, man nigga, ain't easy. Car good, heavy low, you better, nigga, easy. Encuéntrame en la calle o en San Juan de la Maya. Estoy con mis carnales fumando marihuana. No saben de esta mierda pero todos quieren hablar. Respeten a este tipo que lo trajo pa' sonar. Somos el fuego y tú la cosa que se va a quemar. Somos los nervios que tú tienes antes de sobar. Y aquí nacimos listos, preparados para guerrear. Conectando los barrios con mi hombre. El San Juan de la Maya, mamá, 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 mamá. El San Juan de la Maya, mamá, mamá, mamá. El San Juan de la Maya, 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 mamá, mamá. De costa a costa se pegó el salto. Aquí está mi pana blindados. Vamos fumando marihuana. La calle es dura y si estás solo se vuelve puta. Cuida lo tuyo o en un descuido te lo quita. Hay mil jugadas y malos rollos que te salpican. Los más grandes acaban en la cárcel o los matan. Tú sabes que te suelto la verdad. Hablo de calles, las calles de cualquier ciudad. Primero le meto pregunto, después le parto a la boca. Me quito el estrés. Pa' que me miraste de cabeza a pies. Tan con la boca pa' que no coques. Desde el San Juan de la Maya hasta lo campano, hermano. Nosotros a ti te respaldamos. Suena un disparo en el barrio. Las viejas corren, saben que ocurre. Es el eco de una vida que se escurre. Se pone verde y bien chastar. San Juan de la Maya. Palabras para recordar. El San Juan de la Maya, mamá, 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 mamá. El San Juan de la Maya. Si tu de vida a ti te ruido. El San Juan de la Maya, mamá, mamá, mamá. El San Juan de la Maya. Yo sé que te quiere esto porque es lo que está esperando. El San Juan de la Maya, mamá, mamá, mamá. Tranquilo, loco. El San Juan de la Maya, mamá. El San Juan de la Maya. El San Juan de la Maya. El San Juan de la Maya. En tu boca, hippie, 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 hippie Nuestras normas siempre, hippie Castigo, crack, crack, crack Eres hippie, cuando lo traemos, bro Lo traemos todo, desde la po' hasta la po' No es floroformo, es plomo No es solo pombo, es gonos Les use en el mechón, traga lo que quieras Les doblo, por favor Eso con de la maga, mamá, mamá, mamá Eso con de la maga, se pude mirar Eso con de la maga, mamá, mamá, mamá Yes, abriendo con broche de plata, papillo Don Cieve, el fech, el servidor ¿Qué pasó, fecha? Cerrando con broche de oro, doctor El amorador Es a Juan de la Maya, my fruit brings fire All those bitches wanna fuck, dime Zaya Hijos de puta quieren cazar al mesín Bien negra, me viste esta jungla, boy Sentado en el trono, no controlo, con un dedo me corono Como el boss de esta mierda y solo La familia en toda España, mi reino Ah, pop da hater Make his family, claro, sí, hallelujah Make his bitches, claro, so, big boy Make his homies, they fuck like a chocha Don Cieve, esa Juan de la Maya RMB, esa Juan de la Maya Cruz, esa Juan de la Maya Don Cieve, that hood, la familia Eso con de la maga, mamá, mamá, mamá Eso con de la maga, si tú quieres ir a ti, tú eres Eso con de la Maya, mamá, 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 mamá Que puede esto, que nosotros somos lo que controlamos la vía Eso con de la Maya, mamá, mamá, mamá Representa a tu barrio, tu valle, tu hombre Es a Juan de la Maya, mamá, mamá, mamá Apártate de la vía, que nosotros vamos con todos Eso con de la Maya, mamá, 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 mamá HLH, REC, el laboratorio Dark God News Inc. El Imperio Dark God News Cigal